Bueno amigos, nos encontramos en una nueva carrera para el canal, esta vez estamos con mi coche personalizado por fin Esto no asegura que voy a ganar, obviamente, pero nada, vamos a tratar de dar lo mejor y... Ahí está, me quedó chulillo, y nada, vamos aquí Vale, a ver, ese es un Porsche, claramente tengo desventaja, pero... Pues son videojuegos, a ver que... o sea, no es real, ¿no? Entonces nada, vamos a ver que tal, por aquí vamos, además está el rebufo y todo eso, ¿no? O sea, aunque trajiéramos aquí una Caribe, aquí podríamos ganar contra Porsche Y nada, a ver, yo vi ese Porsche, que en serio, wow, 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 wow Eso salió muy bien para mí, vale, ok, vamos por aquí, vale, aquí a la izquierda, muy lentamente Por aquí, vamos por aquí Ok, y agarramos la interestatal No es cierto, no sé ni siquiera qué es eso Vale, vamos por aquí Pasamos este bello y hermoso puente con vista a los patos Aquí giramos muy drásticamente Vamos, vamos, vamos Este compi, este chompi tiene el coche ese que sacaron en Ay, el coche ese que sacaron en Lo siento, bro El coche ese que sacaron en el casino, ¿no? Creo que sí es ese Igual, o sea, sacan puros coches dos, tres, ¿no? O sea, no es como que saquen ahí el mejor coche Y ya, no van a ser Pero sí, sí sacan coches medios Uy, 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 aquí no frené Grave error, graso error Vale, vamos por aquí Y lo estamos haciendo muy mal, amigos Vale, a ver, por aquí Por aquí Vale, vamos en cuarto Y lo peor de todo es que son vueltas, o sea Igual no podremos agarrar el rebufo Y peor si me subo aquí en la montaña como si fuera aquí una jume Vale, por aquí Lo vamos a hacer por aquí Vamos No Amigos, lo estamos Lo, lo La estamos palmando muy fuertemente Vale, vamos por aquí Esto está muy, muy mal Vale Por aquí Vamos 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 A ver No Lo estamos haciendo muy mal, amigos Y es que el primero ya va dando la vuelta ahí por Por, por Lo que sé Por China Por China Vale, por aquí Giramos por aquí Ajá Ahí vemos a los patillos Vamos por aquí Y es que ni siquiera chocan O sea, el primero debe de ir hasta con música y todo O sea Y debe de ir escuchando las rancheras O sea, de lo tranquilo que está Vamos por aquí O sea, sin que nadie lo choque ni nada O sea, a ver Vale, vamos por aquí Giramos Por aquí Vamos A ver Aquí igual y podemos agarrar un poco más de De velocidad, ¿no? O sea Igual y yo tengo más velocidad punta Que mis contrincantes Yo qué sé Ahí, ahí Se están juntando, ¿eh? Ahí Pueden chocar o algo así Mira, yo no Yo no le deseo el mal a nadie Pero mira Si chocan y me pongo en primero No me quejo Vale Seguimos Por aquí Por aquí Vamos Aquí debí frenar un poquillo más Bueno, igual no choqué Eso es bueno Esa bella casa Yo creo que sería un millonario Por aquí Vamos Ahí Miren, es que ahí van O sea, ahí van O sea Les juro que no quería repetir lo mismo O sea, salió solo Vale, vamos por aquí Igual y aquí podemos agarrar el... No, ya terminaron en primer lugar Amigos La hemos palmado Yo lo siento mucho, amigos Prometo modificar los coches Y nada Ha jugado con ustedes, Jera Aquí abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter Y nada Suscríbanse al canal Denle like Compartan con sus amigos Espero que se diviertan mucho Con las carrerillas Yo lo disfruto mucho Y mucho más Si vaya O sea, lo ven conmigo, ¿no? Bueno, amigos Seguimos aquí con esta carrerilla Me encuentro con un corvette Y nada Está muy, muy chido Este corvette Que aquí se llama coquete Así como coqueto Coquetón Vale, vamos ahí a... A darlo todo Son dos vueltecillas Vale, vamos por aquí El problema va a ser, amigos Que son... Que derrapan muchísimo Miren, ahí ya se quedaron dos Entonces... Hay que tener... Hay que ser careful Hay que ser cuidadosos Mi inglés por el suelo Vale, por aquí Uy, 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 uy Justo ahí Justo ahí, vale, vale Eso nos sirvió Vale, aceleramos por ahí a tope Aquí, pues, lo más conveniente Es una línea recta Ya saben O sea... El atajo es... La distancia más corta Como si no supieran, ¿no? No, no, no O sea, lo que voy es que El atajo más... ¿Cómo se dice? El atajo más corto Siempre es una línea recta ¿Vale? Entonces, si se puede hacer una línea recta Pues es el atajo más corto ¿Vale? Entonces, ahí derrapamos un poco Les juro que ni siquiera... Ahí, va, 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 va Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Va Por aquí Ahora Seguimos Agarramos este puntillo Por aquí Ahora Tengo ganas, amigos Ahorita que pasé por esa autopista De hacer una carrera Sí, 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 sí Sí, me lo esperaba Me lo esperaba Amigo mío Es que... No fue mi culpa, bro Los dos nos fuimos hacia el poste ¿Se acuerdan de él? Yo sí me acuerdo Vale, por aquí Por aquí Vale Ah, que ya es la segunda vuelta Vale Yo creo que sí lo alcanzamos Como es un desesperado Pues yo creo que sí lo vamos a alcanzar Y además está puesto eso de Que alcanzas a los contrincantes Entonces Aquí aceleramos Uy, 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 uy Un poquito y la palmo Vale Aquí me van a rebasar otra vez Ah, no O eres tú Bueno, uno de estos dos Uno de estos dos Lo voy a mandar A pelar ejotes Porque no Está chido Que... Que me hagan trampa Vale Vamos aquí Nosotros amigos Vamos a tratar de ganar Como sea Si quieren jugar sucio Pues vamos a jugar sucio Vale Por aquí Aceleramos ahí Bueno, aquí Es una línea recta Ay, 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 ay Hubiera frenado un poco Hubiera salido un poco más rentable Quién sabe Si sí o no Ya no lo hice Vale Por aquí Vamos a girar aquí Y a mí se me hace que La vamos a palmar amigos Amigos Ya me urge modificar los coches Pero No, no No hay barba Entonces Pues Nos vamos a tener que aguantar un poco Por aquí Acelera 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 Ahí acelera 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 Vale O sea, no lo hicimos tan mal O sea, claramente Sus coches igual están modificados O qué sé yo No sé Por aquí Además de que me chocaron Obviamente Vale Pero nada No nos damos por vencidos Vamos por aquí Aceleramos ahí Vale, ahí Aceleramos Va ¿A cuánto los tengo? Es que ni siquiera sé si los estoy alcanzando O no Jeje Vale A ver ahí Vamos Vamos Aquí frenamos Porque está Peligrosa Esta curva Vale Aquí Aquí A ver No Ya perdimos Jejeje Estaba a punto de analizar las posibilidades Pero no Amigos Ha jugado con ustedes Yeram Espero que se hayan divertido Aunque sea una pequeña Carrerilla Y Nada Aquí abajo les dejo mis redes sociales Facebook y Twitter Suscríbanse Compartan el video si les gusta Y nada amigos Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos hasta la próxima Bye bye